Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo y es a corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más perrona de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidias de la buena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Ay, ay, ay Vamos a tener la más chingona de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidias de la buena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!